Así es y continuamos con más de Acción 10 en la mañana y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de interés, la foliculitis. Y nos acompaña para eso la doctora Genesis Pérez, un gusto doctora. Mucho gusto Seyly, muchas gracias por invitarme. Sí, la foliculitis es una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes, la consulta por esta causa es bien alta. La foliculitis, su nombre significa inflamación del folículo piloso que puede tener varias causas. La principal causa es por infecciones. Entonces, ¿qué sucede? El folículo piloso es por donde sale el pelo, es como lo que la gente comúnmente le dice el poro y donde está el pelito, que sale el pelito por ahí. Entonces, cuando esa zona se inflama, salen ronchitas que se pueden ver de color rojo o puede verse una pelotita con pus. Entonces, así se expresa clínicamente la foliculitis. ¿Y cuáles son las causas más comunes para esta enfermedad? Entonces, la principal causa es un proceso infeccioso de origen bacteriano. Es decir, es producido por una bacteria que entra hacia el folículo y causa ese proceso inflamatorio. No es normal que algunas bacterias estén presentes en el folículo y pues nuestro cuerpo desarrolla un sistema de defensa, manda un tipo de células que hace que el folículo del pelo se ponga rojo y se inflame y produzca pus. Entonces, este tipo de infecciones se dan principalmente en personas o secundarias al rasurado. Entonces, el rasurarse las zonas afecta principalmente en las mujeres, las piernas o los muslos. Por el usar las rasuradoras muchas veces o la misma rasuradora en varias ocasiones. Entonces, al usar una vez la rasuradora, quedan bacterias en esa zona o crecen bacterias y al volverla a usar, pues esas bacterias son introducidas hacia la piel y se inflama el folículo piloso. Ok, usted sabe que la depilación es una tarea diaria o muy frecuente entre los hombres y las mujeres, principalmente entre las mujeres. Entonces, ¿qué podría hacer la persona para evitar esta enfermedad? Entonces, principalmente si uno tiene un paciente con foliculitis, primero identificar la causa, ¿verdad? Como ya estamos diciendo que una de las principales causas es el rasurado, entonces, ¿qué se recomienda? Uno, usar la rasuradora una sola vez o máximo dos veces, ¿verdad? Y dejarla en un lugar limpio, enjuagarla, lavarla, limpiarla después y colocarla en un lugar limpio. Este, no compartirla con nadie porque esta infección bacteriana es contagiosa también. También se puede pasar de una persona a otra, las bacterias se contagian. Dos, es ideal rasurarse en el sentido del crecimiento del pelo, es decir, en las piernas, por ejemplo, rasurarse de arriba hacia abajo, porque eso evita la fricción, la tracción del pelo y hace que haya menos lesión y no haya una puerta de entrada para las bacterias. Hay que señalar también, no a todos nos da foliculitis, ¿verdad? Todos tenemos una predisposición genética para ciertas enfermedades. Entonces, hay algunas personas en las que pueden estar más predispuestas a infecciones por este tipo de bacterias que producen la foliculitis. Otra causa común o frecuente con esto de hacer ejercicio es las telas muy ajustadas o las telas sintéticas que están muy ajustadas y la sudoración. Como ya mencioné antes, en nuestra piel viven bacterias normalmente, pero al haber exceso de sudoración, al haber fricción en esa zona, se altera la función de barrera de la piel y el contacto también con otras áreas donde han estado otras personas, en las máquinas donde se hacen ejercicios, si se acuestan en el piso. Entonces, al haber ahí una alteración en la barrera, en la función de barrera de nuestra piel, es más fácil que entren bacterias. Entonces, esta es otra causa también frecuente. ¿Qué se recomienda en este caso? Bueno, tratar de usar ropa que sea de algodón para hacer ejercicio. Primero, tratar de, si vamos a hacer ejercicio en el piso, pues poner algo que sea nuestro, ¿verdad? Una toalla o algo para no tener contacto con el piso completamente o con las máquinas, poner toallas para proteger nuestra piel. Y, inmediatamente, después de haber hecho el ejercicio y estar sudado, cambiarnos, quitarnos esa ropa sudada y ponernos una ropa seca. Y evitar usar varias veces la misma ropa sin lavarla, ¿verdad? Porque las bacterias a veces quedan ahí en la ropa y si al día siguiente me pongo la misma licra o la misma camisa, la misma camiseta, pues las bacterias ahí se reproducen también. Entonces, esas son como las dos principales causas y las principales recomendaciones para evitar que nos esté afectando. Ahora, si la foliculitis en sí es una infección superficial del folículo, del conducto, del folículo piloso, pero puede complicarse con una infección más profunda. Entonces, ahí ya estamos hablando de forúnculos o lo que comúnmente la gente le dice abscesos o diviesos. Este, doctora, una consulta, ¿esta enfermedad es temporal o ya es una enfermedad que reside frecuentemente en el paciente? Bueno, sí puede curarse, ¿verdad? Con tratamiento, si se cumplen las recomendaciones, si se aplica, si es algo que está constantemente ahí, lo recomendable es acudir con el médico, con el dermatólogo, recibir tratamiento para evitar, pues, la población de las bacterias en esa zona, tratar de reducirlas y que no estén saliendo lesiones. Y, este, una vez hecho esto, el paciente puede reducir, o sea, si se cumple con todas las medidas, el paciente ya deja de tener foliculitis, ¿verdad? Este, sí puede volver a dar si no se están cumpliendo las recomendaciones, ¿no? Entonces, siempre también hago énfasis en evitar la automedicación, este, puede complicarse también las lesiones, es mejor acudir al médico, sí, estamos viendo que las medidas que estamos tomando de higiene personal, pues, no están resolviendo el problema, ¿no? Está bien, ¿y cuáles son algunas de las otras causas? Esa es una, ¿y las otras cuáles son? Las que mencionábamos anteriormente, del exceso de sudoración, la ropa muy ajustada en determinadas áreas, este, la fricción constante, por ejemplo, hay personas en las que salen muy frecuentemente a nivel de los glúteos, porque pasan mucho tiempo sentadas, entonces, esa presión que se da sobre la piel y esa fricción constante, pues, hace que salgan las lesiones. También el rascado, este, por ejemplo, si la piel está seca o hay alguna condición en la que la persona sienta picazón, nosotros tenemos bacterias a nivel de las uñas, entonces, al rascarnos podemos trasladar esas bacterias a nivel de nuestra piel. Ya, para concluir, doctora, ¿qué le recomendaría de manera general a todas las personas que padecen de esta enfermedad en la piel? Entonces, primero, como recomendaciones generales, ¿verdad?, que puede hacer todo el mundo, es, uno, para si va a hacer ejercicio, usar ropa de algodón, este, cambiar la ropa sudada, después que se termine el ejercicio por una ropa, por ropa seca, evitar que el sudor se seque sobre la piel, este, llevar su toalla para colocarla sobre las máquinas donde van a hacer el ejercicio y evitar contagiarse con bacterias que tienen en la piel a otras personas. El lavado de manos frecuentemente, ahorita eso es algo que estamos haciendo, ya retomando esa medida de higiene que es bien importante, el lavado de manos para evitar meternos en la piel bacterias. Y lo que mencionábamos sobre el rasurado, ¿verdad?, de hacerlo de arriba hacia abajo. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Acción 10 en la mañana.